con buena variada junto al guía Eduardo Cañueto. Amigos de Hombres de Pesca, estamos en Santa Clara del Mar como arrancamos esta mañana con el guía y amigo Eduardo Cañueto, compañero de aventuras, Galápagos, Amazonas, de hecho estamos pasando en el programa habitualmente notas que hacés en aquella zona y bueno, coincidió que yo estaba en Mar del Plata y lo vine a ver a Eduardo y Eduardo me dice, venite que vamos a hacer una variada cerca de la costa. Eduardo, ya te presenté con los amigos de Hombres de Pesca, contales lo que hicimos. Bueno, es verdad, así como bien anticipó Daniel, hicimos una pesquita cerca de la costa, no muy lejos de la costa, como lo habíamos anticipado de alguna manera al comienzo de la pesca, era pescar en una línea de las dos millas, ahí estuvimos, a dos millas frente a la costa de Santa Clara del Mar, tenemos todo un frente de piedra, que en realidad es una tosca, la misma tosca que se puede encontrar en los acantilados, pero endurecida, con cangrejales, los brisales, mejilloncitos, obviamente todo que favorece a la cadena alimenticia y bueno, nos potencia la pesca que fuimos a buscar hoy, que es la variada de mar. Bueno, próximo bloque, vamos a hablar con Eduardo de las especies que estuvimos sacando, porque la verdad, un abanico importantísimo de especies, no se mueva de ahí, sigan con mucho más Hombres de Pesca. Este es un equipito clásico para venir a pescar acá, medio batallado, que es un pen 208, 209, más o menos como un Ford Falcon, sí, de la pesca, pero andan bien, esta es de media acción, y utilizamos usualmente para pescar una línea de dos anzuelos, porque en esta época hay mucha pescadilla, entonces, Camarón de San Telmo, Camarón de París, Camarón de Palermo, o de algún otro país. Seguimos pescando variada en Santa Clara, junto a Daniel Bufanti y Eduardo Cañueto. Eduardo, ¿qué cantidad de especies diferentes sacamos? Bueno, hoy en principio agarramos un cardumen de pescadillas de todos los tamaños, después sacamos brótolas, también de distintos tamaños, sacamos algunos brotolones bien, grandes, otros más pequeños, sacamos meros, sacamos falso salmón, ¿congrios? Sacamos congrios, y bueno, y ya están... Y mucha pescadilla, mucha pescadilla. La pescadilla era el, digamos, lo que descolló fue la pescadilla. No sabés que ya están saliendo corvinas rubias, y ya están saliendo gatuzos, pensé que podíamos haber sacado algunos, seguramente si nos corriamos del lugar y extendíamos un poco más la jornada, íbamos a sacar, porque se adelantó esa pesca que solemos tener a fines de octubre, la tenemos, la estamos teniendo ahora, a fin de septiembre. Otra especie que no salió hoy, y que estamos pescando, es el pez elefante, el pez gallo, que tenemos un muy buen pesquero del otro lado de la boca, de Mar Chiquita, que este año se pescó muy bien, pero bueno, embarcado, vos sabés que se potencian todas las pescas, también solemos agarrar acá esa especie, bueno, pero hoy no se vea. Bueno amigos, tienen a Eduardo Cañueto, guía de Santa Clara al Mar, guía de Galápagos, guía de Amazonas, guía de Costa Rica, bueno, infinidad de destinos internacionales. Yo he compartido varias salidas con él, tanto acá como en el exterior, recomiendo desde Hombre de Pesca, Eduardo Cañueto, pues, una gran persona y un gran pescador. No se pierdan cuando vengan acá, si tienen una cañita chiquita de spinning, algunas cucharas ondulantes, algún jig, para hacer lo mismo que hicimos hoy. Pesquen un rato con carnada, pero cuando tienen la pesca hecha, prueben de tirar un poquito, haciendo jig o haciendo cuchara, porque se van a divertir muchísimo. Edu, muchas gracias por todo, como siempre un placer, hacía rato que no nos veíamos, nos tocó un día espectacular, la gente arriba de la lancha, de la embarcación, los dos muchachos que nos acompañaron, extraordinarios, así que la hemos pasado sensacional. Y bueno, volveremos a ver si podemos hacer algo de tiburón, y alguna otra especie. seguro, la invitación queda hecha, la recomendación, mes de noviembre, para la pesca de Magrú y Cazones, mes de diciembre, este año, calculo que se va a dar bien, igual que los últimos 5 o 6 años, que viene entrando mucha cantidad de bacota, chicos, no es cierto, entre 20 y 30 kilos, pero que son ideales para pescarlo, eso sí, con equipos livianos, no con los equipos pesados de tiburón. Eduardo, muchas gracias, despedíte de los amigos. Muchas gracias, bueno, a hombres de pesca, que me da esta posibilidad, de promover y difundir, la pesca deportiva, acá en mi zona, en Santa Clara del Mar, y la invitación, obviamente a todos ustedes, aquellos que no conocen, Santa Clara del Mar, que vengan, obviamente, nosotros los que vivimos acá, lo consideramos, el paraíso de la pesca, pero para aquellos que no conocen, realmente los invito, porque no solamente pueden pescar embarcados, sino también pueden pescar de las escolleras, la pesca nocturna es muy buena, y bueno, ni que hablar acá cerquita, tenemos la bufea del Mar Chiquita, donde ya estamos en temporada fuerte de lenguado, no es temporada, pero estamos pescando muy bien lenguado, y bueno, de un momento a otro, comenzarán a salir las primeras lisas, y el rey, así que bueno, gracias, gracias Juan,